Buenas tardes nuevamente compañeros, apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Hemos visto de todo aquí en Santa Rosa de Copán, les voy a mostrar un poco. Dentro de unos instantes se va a llevar a cabo el show de perros caninos. Vamos a ir a observar qué clase de perros hay, qué es lo que hacen estos perritos. Y vamos a ver qué tipo de accesorios tienen acá. Me comentaba en extra micrófonos de que estos accesorios, que estas carteras que ustedes ven son hechas aquí en Copán. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Fanny Paredes, los bolsos son hechos aquí en Santa Rosa de Copán. ¿Y qué precio tienen, por ejemplo, este collar, por decir algo? 370. Y las personas pueden optar aquí por mochilas, carteras, ¿qué más tienen? Tenemos las carteras que son pintadas a mano, tenemos las carteras que son pintadas a mano, tenemos las mochilas, tenemos bolsos de los que están en moda, con flecos, de diferentes tamaños, y todo es hecho aquí en Santa Rosa de Copán. Bien, ya escucharon ustedes, bolsos hechos aquí en Santa Rosa de Copán. Pero también hay más accesorios. Aquí las mujeres, Rosendo, Rosángela, nos podemos dar gusto. Muy buenas tardes. Y esto es hecho aquí en Copán también. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Totalmente a mano, joyas artesanales, más flores, una joya como tú. Hacemos accesorios totalmente, tejidos a mano, trabajados en plata, con joyas, con piedras preciosas y semipreciosas. Sobre todo llevándole a la mujer hondureña una joya única y algo que sobresalga. Lo he hecho en casa, lo he hecho a mano por la mujer hondureña. Así es, y como dice el logo de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. Seguimos observando, hay camisas, hay fajas, hay gorras también, venden producto para animales, hay también para la gente que tiene caballos, que tiene ganado, cosas de cuero. Vamos a ver. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ricardo Banegas. Don Ricardo, vemos que todo es de cuero aquí, ¿verdad? Las carteras, los sombreros, fajas. Por decirle así, le voy a regalar a mi compañera Rosángela Soto esta cartera que tiene el logo de la Virgen de Suyapa. ¿Qué me cuesta? Bueno, esta cartera, la que son pirograbadas, que son así como esta, le cuesta dos mil empiras. ¿Y acepta tarjetas acá? Sí. Ah, bueno, ahí se la voy a llevar, Rosángela. ¿Qué más? ¿Qué más tiene aquí que me puede mostrar? Tenemos sombreros, tenemos borrales, tenemos chumpas, fajas, monederos, billetera, lladeros. Bueno, han visto ustedes parte de lo que tiene Santa Rosa, pero mi compañero Ramón Rojas está desde otro sector, Ramón, para que nos informe qué otras cosas tiene. Bueno, recuerde, Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. Adelante, Ramón. Muchas gracias, muy amables, Araí. Buenas tardes a los televidentes de la tarde de HRN y Telesistema Hondureño. Está iniciándose el concurso del perro mejor vestido, del perro más elegante, del perro más bonito. Tal vez, si me siguen, mi compañero, acá estamos en vivo a través de la Corporación Televisentro y vamos a tratar de llevarles un poco el ambiente acá cuando se ha iniciado realmente este concurso que se ha anunciado acá en horas de la mañana hoy a través de la Corporación Televisentro. Vamos a acercarnos porque ha iniciado el concurso de los perros. Bueno, mire usted, mire, mire a ver si mi compañero me muestra aquí, correcto. Mire cómo vienen llegando, ¿verdad? Este es de los que busca ser uno de los mejores vestidos. Aquí esta tarde en Santa Rosa de Copán vamos a observar otros que ya llegaron por acá. Estamos transmitiéndoles en vivo. Este se mira como muy, un poco enojado, ¿verdad? Y bueno, vienen varios perros que ya llegaron para la competencia esta tarde aquí. Mire, ah, mire, este es muy singular. Este es muy singular. Viene el vestido al estilo, al estilo de la competencia y del ambiente. Ramón, este es un perro agua. Raza agua. Correcto. Raza agua. Sí. Así es, correcto. Y por qué no nos manda un saludito ahorita que estamos completamente en vivo, a través de la tarde en conexión con Telesistema, para que toda la gente que está aquí en Campo Agas, pues nos vea a través de Telesistema en conexión con HRN. Gracias, gracias. Bueno, claro que sí. Estamos en esta ocasión. ¿Puedo hablar? Sí. Correcto. Gracias, gracias. Bueno, vamos a invitarles a saludarles. Estamos en esta tarde acá en el Campo Aga, pues en este gran evento del perro mejor vestido, donde estamos pues esperando las mascotas. Hoy vamos a calificar Ramón y Saray, los perros, el perro más simpático, el perro más guapo, el perro mejor vestido y también vamos a calificar el perro más flaco y el perro más grande y el perro más chico. Pero sobre todo, tenemos aquí muchas razas. Tenemos de la raza Pastor Alemán, Red Wailer, tenemos lo que son Labrador y tenemos también la famosa raza que es Agua. Agua, sí, ¿conoces la raza Agua? Ahí está uno, ¿no? Sí, es un aguacatero. Correcto. Aquí no es un aguacatero. Correcto. Correcto. Aquí está el armado, ¿verdad? Aquí está el que estaba armado, obviamente. Exactamente. Correcto. Y ahí está otro, así que, correcto. Así es el ambiente que se vive aquí en el campo de agricultores y ganaderos de Santa Rosa de Copán. Saray, un muy buen ambiente. Rodolfo Velásquez, el resto de compañeros de la Corporación Televisentro, el gran staff que estamos hoy aquí en Santa Rosa de Copán. También compañeros Ramón y Rodolfo, vamos a entrevistar a la gente que está acá. ¿De dónde nos visita? Sabemos que es Santa Rosa, pero ¿de qué de Colonia? Miraflores. Miraflores. ¿Y qué tal le ha parecido esta feria? Muy excelente. ¿Tiene algún perrito? ¿Este es suyo? Son de mi hijo. ¿Y cómo se llama? Deyla. Deyla se llama el varón y ella se llama Sheila. Sheila. Rodolfo Velásquez, ¿qué tal le ha parecido toda esta transmisión de HRN en conexión con Telesistema? Definitivamente, orgulloso de poder pertenecer a esta gran familia y sobre todo, haciendo eso, que agradecemos a Honduras. Damos a conocer la forma como las comunidades viven cada una de sus experiencias. Por ejemplo, tenemos aquí al amigo. Carlos. Carlitos, ¿cómo se llama su perro? Taylor. Taylor es un perro que está participando en este importante evento. Básicamente, ¿cuáles son las cualidades de su perro? Es un perro educado, un perro obediente. Pero es un perro bravo, ¿no? No, es porque... ¿Lo agresivo tiene que ver con lo del dueño también? No, 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 para nada. Tiene que ver con el ambiente, con el ámbito que lo está en este momento rodeando, ¿no? Sí, correcto. Y, Sarai, ¿qué piensas sobre eso de los perros? Definitivamente que hay que tener paciencia, tolerancia y sobre todo dedicación para poder crear este tipo de especies. Así es, pero en otro contacto que nosotros vamos a tener, vamos a mostrarles más de todo lo que tiene Santa Rosa de Copán, porque también hay perros vestidos como Batman, ¿verdad? Que ya lo mostramos, los perros vestidos como Batman. Con Ramón Rojas, también Rodolfo Velázquez y toda la gente que está en este momento viéndonos a través de Telesistema y también HRN que nos están escuchando y la gente que está aquí también viviendo con nosotros. La tarde, vamos a hacer otro contacto más adelante, compañeros. Claro que sí. Entonces, junto con los colegas, el resto del equipo de la Corporación Televisentro y con toda esta gente aquí en el campo ganadero, retornamos hasta el estudio de HRN de la tarde y de Telesistema. Compañero, con ustedes.